Días anteriores, los compañeros del Cantón Atacunga, algunos trabajadores del Hospital General, habían hecho un reclamo a esta entidad por una contratación que una empresa detallada de nombres ACM de limpieza integral que funge las actividades en el Hospital General, había hecho la contratación. Esta contratación lo hace por 67 personas para 5 meses y tal es el caso que luego de trabajar, luego de elaborar, no han sido cancelados los valores que mensualmente les corresponde. En tal sentido, pues esta empresa de forma anticipada les hace firmar 3 roles de pago anticipados sin cobrar ni un centavo y pues obviamente llegado el mes que tenía que cobrar, no lo han hecho hasta la presente fecha. Otro tema particular también que se ha puesto en conocimiento de esta institución, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, es que no han sido afiliados hasta la presente fecha los compañeros, los 67 trabajadores que no han sido afiliados al Instituto de Seguridad Social y obviamente también es una causal de un delito. Por otro lado, obviamente los compañeros, las personas que están trabajando en esta institución habían hecho la reclamación respectiva para que se le cancele, pero al momento de hacer la reclamación han tenido como respuesta el despido inmediato, aduciendo de que no tienen por qué reclamar ningún tipo de cosa a esta institución. Esta inconformidad de falta de pago, esta inconformidad también de afiliación que no han tenido al Instituto de Cotopaxi y Seguridad Social y pues la arbitrariedad que han hecho a la firma de documentos anticipados como un rol de pago, se lo ha hecho conocer mediante denuncia pública a la Delegación de Trabajo del Servicio Público del Cantón de Atacunga, Inspectoría de Trabajo. Inclusive tiene conocimiento también la Defensoría del Pueblo, donde son las instituciones pertinentes para poder hacer las reclamaciones respectivas ante esta vulneración de derechos. Y tal es el caso que esta cartera de Estado no ha tomado el interés respectivo en poder ayudar o colaborar a los compañeros trabajadores y en función de eso la desesperación también de los trabajadores ha obligado a buscar medios alternativos, inclusive aduciendo justicia indígena, un montón de cosas que obviamente dentro de la desesperación de cancelar el arriendo, comprar alimentos o también mantener a sus hijos, pues lo han hecho. Y en ese sentido nosotros como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi hemos asumido esta responsabilidad protegiendo un derecho particular que es prevalecer la familia y también no permitir que este tipo de actividades se sigan suscitando en el Cantón de Atacunga y mucho menos que en este tiempo que estamos con un alto costo de la vida y pues a pesar de eso esta violencia, y llamo violencia porque transgredir a los derechos de un trabajador es justamente ese tipo de violencia. Son exactamente 67 personas las que están perjudicadas, esas las que constan dentro del Estado. Ahora las que han hecho la reclamación respectiva somos 21, tenemos en consideración también que no están a 67, justamente por el tema de distancia, el tema de desconocimiento de qué acciones estamos tomando, pero las personas que estamos poniendo en voz de lucha y protesta ante esta situación son 21 personas. Y los valores que adeudan actualmente son principalmente los salarios básicos, asumimos que trabajan 12 horas diarias, no se han dado tampoco condiciones de seguridad, de descanso inclusive para estas personas y no han cancelado también lo que corresponde a horas extras, horas suplementarias, asumo que en el horario de trabajo lo tenían que hacer. Es por eso que hasta la presente fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni el salario básico ni mucho menos algún estipendo que estimule a seguir trabajando. La falta de la señora de esta empresa, por falta de palabra, involuntad de pago al personal de nosotros o por pedir nuestros haberes, a esta empresa comenzó a despedir a la gente sin haber un motivo, motivo por qué nos retira de nuestros puestos de cargo que estamos en el hospital general. Yo le manifesté la última vez al supervisor encargado que estaba antes que me retira de mi puesto de cargo y me dijo, no, son órdenes de arriba de la ingeniera que usted ya está fuera de su cargo. Digo, ¿por qué? Deme un motivo, porque me retiran de mi puesto. Eso no le puedo explicar, que le hable la ingeniera, la dueña de la empresa. Yo hablé con la señora y me manifestó, son decisiones mías, que yo no quiero gente problemática en la empresa de ella. Yo no sé, yo le dije, yo no sé en qué manera es ser problemático pedir nuestros haberes, que nos está pendiente de viendo. Suponga, nosotros entramos a trabajar el 6 de enero, nos pagó el primer mes, el segundo, ya no dejó de pagarnos, el tercero tampoco. Yo fui a reclamar para marzo, justo en marzo, justo antes de marzo le dije, ingeniera, por favor, ¿por qué no nos ayuda con los haberes si el ministerio, el hospital, ya pagó? Nosotros estamos pidiendo, no es que usted no tiene que ver en involucrarse en esto, nosotros sabremos cuándo le vamos a pagar. Nos pague el hospital y nosotros estaremos pagándoles. Esa fue la manera que dijo la señora, no sé, hay amenazas de otros compañeros, a mí no ha habido esa amenaza, pero ha habido otros compañeros que les ha amenazado diciendo que ella puede librarse de cualquier caso que tenga porque tiene abogados. La amenaza es esa a todos los otros compañeros. A veces los otros compañeros no vienen por represalias o por ya no poder ingresar a un puesto de trabajo diciendo que somos gente problema, en un puesto para trabajar, ese es el inconveniente. Nosotros cogimos y nos fuimos al ministerio laboral. No están otros compañeros, ellos estaban más pendientes en todo ese caso. Mandamos, hicimos la queja al ministerio laboral, nos dio los papeles, las citaciones. Llegamos a las citaciones, no teníamos, la señora nunca llegó a una citación que le hicieron nuestros compañeros, como estábamos casi 21. Hay otros compañeros que no le hicieron por temor a no volver a trabajar en algún puesto de trabajo diciendo que somos gente problemática. Yo le hice la denuncia hace unos ocho días. Yo hablaba con ella, digo, ya don Jorge, yo le vamos a ayudar, no hay problema en esa manera. Ya le vamos a darme su número de cuenta, ya le doy el número de cuenta. Y llegó al caso, ya pasó los dos, ya pasó un mes, le esperé al otro mes. A los dos meses no me dio ninguna respuesta. A partir de los dos meses que laboraba, al siguiente mes le esperé uno, dos, tres. Al cuarto mes no me remunerizó los dos meses que me debía. El básico más décimos, todo eso, casi mil dólares por persona, son 21 personas casi. Algunos le deben casi tres meses que no tienen. Llega ahorita la gente que está trabajando, que no cogen, han pagado un mes y el resto nada. Ya vamos a entrar a junio y dicen que todavía no les pagan, que les han ofrecido pagarle. Pero hasta el día de hoy que no les dan ninguna respuesta. Solo con documentación a ellos, el chat que tienen de grupo de trabajo, es que les escribe, les escribe, pero solo palabras y no le cumple este ingeniero. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados.